Son ya cinco años que llevamos adelante este evento que se constituye primeramente en gratuito, segundo en un espacio de diversión, esparcimiento, recreación familiar, para que los aquisilenses tengan también aquí un lugar en donde disfrutar plenamente y sin agua, sin agresión, porque lo que queremos es recuperar esa fiesta del carnaval, pero de una manera amistosa, de una manera amigable. Hay comentarios de que en un periódico provincial ha aparecido el señor alcalde y en sí el gobierno municipal como organizadores del evento. No aportan con un solo centavo. Radio Ecos del Pueblo y quien os habla, corre todos los gastos económicos, corre en sí toda la organización, 100% Radio Ecos del Pueblo está precisamente aquí para entregarles alegría y diversión. Creo que es fundamental mantener nuestra costumbre, nuestra tradición del cantón Saquisilí, provincia de Cotopás, en el país, en el mundo, está celebrando este San Valentín, carnaval para nosotros, para nosotros, carnaval, siempre en nuestras casas. Mañana nos preparamos en el sector indígena, barrido el patio, preparado la casa, preparado la comida para que San Valentín vaya probando todas las cosas. En esa costumbre, tradición, ¿por qué no felicitar a Radio Ecos del Pueblo, quienes han organizado, que año tras año se ha venido manteniendo esta tradición? Y nosotros, ¿por qué no vamos a ser partícipe? A eso es un motivo de estar aquí presentes. Siempre nuestro trabajo, nuestro compromiso con el pueblo es fortalecer la cultura y la tradición. Eso ha sido planteamiento desde el movimiento indígena, desde el movimiento Pachacuti, que nosotros creamos fortalecer todas las tradiciones, toda la cultura que se pueda ir realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!